Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal. Hoy voy a hacer un unboxing de la tableta gráfica Canvas 12 de la marca Huion. Si estás interesado en ilustración digital, esta tableta es para ti. Antes de empezar con el unboxing, te voy a decir que esta tableta es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Hablando de tabletas que tengan pantalla, claro. Tiene un tamaño compacto y una pantalla de alta definición de 11,6 pulgadas. ¿Qué más puedes pedir? En este vídeo te mostraré todo lo que viene dentro de la caja, desde el lápiz hasta el último cable USB y además te explicaré todos los detalles técnicos de la tableta. También te enseñaré cómo instalar los drivers, porque sabemos que eso puede ser un dolor de muelas en algunos casos. Y para finalizar, te demostraré cómo funciona la tableta haciendo una ilustración digital del personaje Son Goku. Lo siento, es que me gusta dibujarlo. Así que si estás interesado en la ilustración digital y quieres saber si esta tableta es para ti, no te pierdas este vídeo. Y si te gusta el contenido, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para tener más contenido como este. Así que, ¡al lío de Montepi! A simple vista cuando coges la tableta, te das cuenta de lo poco que pesa. Es súper fácil de poder transportarla. Y también te darás cuenta de lo bien protegida que viene. ¿Ves? No hay manera de sacar el celo. ¡Por favor! En fin, una vez que gano la batalla y consigo desempaquetar la tableta, vemos que es súper fina y tiene una superficie de 11,6 pulgadas y es una pantalla de alta definición. Aquí lo malo que le acabo de dejar ya las primeras grapas con los dedos. En fin, después podemos ver que nos viene con un soporte que es súper fácil de adaptar. Aunque hay que decir que hay una de las cosas que no me gusta de esta tableta, es que queda como suelta una vez que la pones en el soporte. Que si luego la quieres mover o lo que sea, es fácil que se te caiga. Así que cuidado. Y ahora vamos a ver una de las cosas que más me gusta cuando desempaquetamos una tablet. El Stylus, en este caso el PW517. Que podemos ver que tiene dos botones personalizables y consta con 8192 niveles de presión. Casi nada. Y como ya vimos en la anterior review de la Huion de la Inspiroid Dial 2, nos viene un soporte para el lápiz súper chulo para poder apoyarlo. Y además podremos guardar todas las minas, incluida la pincita esta que sirve para quitarlas. Vemos que luego nos viene un paquetito que contiene un mini libro de instrucciones, nos viene además el guante para la tablet y un pequeño limpiador para poder limpiar la pantalla, supongo, de esas grapas que acabo de dejar. El librito lo enseño, pero no tiene nada, al final es una guía rápida. Así que mírate mejor este vídeo. Y ahora vamos a por la tochana de cables. Esto como tiene pantalla, esta tableta digital necesita, además del típico cable USB, una conexión HDMI para tenerlo como un monitor adicional. Entonces tendremos una puntita, una conexión que se conecta a la tableta, y después de ahí nos aparecerán tres cables, que entiendo que uno es para el pen, otro es para la tableta y otro para el HDMI, que ir al ordenador. Bien, como es costumbre cada vez que analizamos una tableta digital, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es descargar los controladores. Para ello iremos a la página oficial de Huion, seleccionaremos el modelo de Canvas 12, como siempre también dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y una vez que entramos dentro del modelo, iríamos a la opción de descargar. Deberías buscar en este caso tu sistema operativo, vemos que es compatible con Windows, Mac y Linux, y en este caso voy a descargar la última versión del mío, que sería Windows. Y una vez que lo tenemos, clicamos en el ejecutable. Nos aparece la primera pantallita del asistente, le daríamos a estoy de acuerdo, claro que sí. Instalar. Ha tardado dos segundos. Aquí lo siento, no, gracias. Bien, y una vez que tenemos instalado el controlador, en este caso a mí me aparecen ya dos dispositivos que tengo, porque actualmente dibujo con la Inspiro Ideal 2, que ya la analizamos en este canal, pues puedes seleccionar de una a otra. En este caso ya me detecta Canvas 12, y una vez que lo conectas al ordenador, con el cable este que es triple, que es un 3 en 1, que tendría dos cables USB, entiendo que uno es para el lápiz, otro es para la tableta, y el tercero sería para el cable HDMI, vemos que directamente no os lo reconoce. Aquí podríamos configurar los accesos directos, los atajos de teclado, y también delimitar el área de trabajo. En este caso tendría que seleccionar esta, que sería directamente la tableta gráfica, y este es el monitor principal. Pues lo seleccionamos, y ya podríamos empezar a dibujar. Bien, una vez que hemos desempaquetado la tablet, hemos visto lo que tiene dentro de la caja, y hemos instalado los controladores, es hora de hacer un dibujito. Y como no, vamos a utilizar el programa de confianza Toon Boom Harmony, que nos sirve para hacer dibujos digitales o animación digital. En este caso vamos a hacer una ilustración del personaje Son Goku. Y como digo, tienes vídeos en el canal donde explico cómo funciona este programa, y lo maravilloso que es. Eso sí, es carete, ¿eh? Lo primero que noto al dibujar, es una cosa que me da terror cuando empiezo con una tableta digital y hago el primer dibujo, es ver el lag. O sea, yo lo que necesito es que cuando dibujes con el lápiz, tenga la respuesta automáticamente, que no tenga nada de lag. Porque si ya es difícil a veces hacer ilustraciones digitales, imagínate si tiene un retraso. Y en este caso no tiene ninguno. Otra cosa que he notado es que, bueno, en este caso no tiene esa sensación de rugosidad que tienen otros dispositivos parecidos. Por lo que es súper suave dibujar y súper fácil en este caso. Otra de las cosas que también molan mucho son los botones estos que tiene de accesos directos, bueno, en este caso de atajos de teclado, que van súper bien. Porque al final no tienes que estar ahí trasteando con el teclado al lado para ir haciendo los atajos. Lo típico de borrar, de cortar, de seleccionar, todo esto. Lo tienes totalmente configurable con la aplicación, con los drivers que se instalan de Huion. Una cosa negativa, no todo va a ser bueno, y lo tengo que decir, es que no me gusta un pepino el soporte que tiene. ¿Por qué no me gusta? Realmente es comodísimo porque tiene todas las posiciones disponibles, no pesa prácticamente nada, al igual que la tablet. Y en este caso mola mucho. Pero ¿qué pasa? No se agarra a la tablet. Lo que estás haciendo con la tableta digital es simplemente apoyarla en una superficie que tú puedes ponerlo con el ángulo que quieras. Si no te mueves, está genial, ningún problema. Pero como seas un poco descuidado, como la tengas en algún lado de la mesa y le des un golpecito o lo que sea, no es un soporte que está rígido, que está atado a la tablet. Entonces, bueno, hay que tener un poquillo de ojo con eso, pero bueno, no todo iba a ser perfecto, ¿no? Y nada, como de costumbre, nunca suelo explicar un pepino lo que estoy haciendo con el dibujo. He hecho una capa borrador, después la he dejado con más opacidad para que pueda calcar y hacer los detalles en una capa superior. Ahora, como veréis, una vez que he hecho el cleanup, estoy haciendo con líneas de colores lo que serían las sombras, las áreas, que voy a rellenar con el bote de pintura en Toon Moon Harmony. Entonces, simplemente después es escoger una imagen de la serie, una imagen oficial del personaje, para ir con el gotero, cogiendo la paleta de colores, todos los colores que tiene, el diseño del personaje, para después poder pintarlo. Tienes esa opción. O si no, si tienes memoria, te pones a hacerlo tú, de forma manual, pero creo que nunca te va a quedar igual. He tenido que poner un color de fondo así, bien chingón, que sea bastante llamativo. ¿Para qué? Para poder ver los huecos que me dejo, porque, como veis, las líneas estas transparentes no siempre acaban cerrando el área que necesito. Y hay veces que, bueno, como hay un pequeño hueco, pues o acabo pintando áreas que no corresponden, o me acabo dejando mini puntos, que tengo que ir después con lupas revisándolos. Pero bueno, es lo que tiene el dibujo digital. No todo iba a ser perfecto, como en la tablet. Y este es el resultado. Bien, ahora viene la revisión del Saitama. Para empezar, hay que decir que con el tamaño que tiene, es de las pocas tabletas que al tener pantalla te la puedes llevar a cualquier lado, porque tiene 11,6 pulgadas, pero aún así sigue siendo una pantalla Full HD, así que no pierdes calidad. Por otro lado, la Canvas 12 tiene una sensibilidad en la presión de 8192 niveles, así que podrás crear líneas finas y gordas, simplemente aplicando más o menos fuerza al dibujar. También hay que decir que tiene una tasa de informe de 266 pps. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a tener lag. Todo lo que vayas dibujando en la pantalla se pondrá directamente en el programa de dibujo o animación o lo que estés haciendo, que eso es uno de los problemas que nos preguntamos siempre al comprar una tableta digital. Además, no tienes que preocuparte por la batería, ya que se alimenta del PC. En resumen, Canvas 12 de Huion creo que es una buena tableta para los que están empezando con el mundo de la animación o el dibujo digital y quieren tener su primera tableta con monitor, que eso es muy importante, cambia mucho a la hora de dibujar. Te la puedes llevar a cualquier sitio, es de alta definición, tiene una gran sensibilidad en la presión, es compatible con cualquier programa de dibujo o animación y el precio para tener pantalla, esta tableta gráfica, creo que es bastante competitivo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya sido útil conocer las características de la Canvas 12 de Huion. Recuerda que en mi canal siempre encontrarás contenido para potenciar tu creatividad y mejorar tus habilidades en ilustración digital. De hecho, te está hablando un dibujo. Así que si aún no te has suscrito, no dudes en hacerlo para no perderte ninguna de mis novedades, que se vienen cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!